Bueno, como veníamos hablando, hoy es el día del jubilado, miércoles 20 de septiembre, y qué mejor que charlar con el defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires para que nos cuente un poco cómo llegan a este día hoy los jubilados, más en un momento donde están mucho en la agenda por determinadas cosas que se dice que se dan y a veces esas cosas no son como se dicen que son. ¿Qué tal, Eugenio Semino? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto poder saludarte. Y sí, tal cual lo señalabas, es un día particular. Ya por 1904 se sancionaba la ley 43-49, la primera ley previsional de Latinoamérica. Realmente, un día para tener presente, pero fundamentalmente para tratar de reflexionar, ¿no? Porque vos lo señalabas, hoy hay un cortoplacismo que ya entró en un grado de locura por parte de los políticos, de los funcionarios de turno, usando recursos, miles, la ficción para captar el voto, ¿no? Captar el voto de 8 millones de jubilados y pensionados que hay en el país. Pero, más allá de una realidad que es realmente la de uno de los sectores más frágiles, más maltratados conjuntamente con las personas con discapacidad, en todo este periodo, conocimos algo que ya hablamos, ¿no? Van surgiendo, pasando las administraciones y se profundiza en la situación de exclusión de los adultos mayores, de los jubilados, pensionados y las personas con discapacidad. Hablábamos con la administración anterior de la pérdida de 20 puntos respecto a la inflación, más 6 puntos, más que por aplicación retroactiva a la ley en el año 2017. Bueno, ahora reconocieron las cámaras que tienen que ser devueltos y están a conocimiento de la Corte. Pero, sigo la secuencia, nosotros hablamos mucho de esta última etapa, pero vos fíjate que en el 2020, cuando hicimos el amparo colectivo, que realmente estaba relacionado con la suspensión de la ley de movilidad, que ya había dado los resultados que señalaba anteriormente, y empezó la discrecionalidad reemplazando a la ley, ¿no? Vamos a decir, a partir de la suspensión, fueron los decretos de necesidad y urgencia, la metodología para reajustar haberes, y esos reajustes fueron hacia la baja en cuanto a lo que hubiera generado la ley suspendida, y en cuanto a la inflación. Esto nosotros, con Gil Domínguez, y con el doctor Gil Domínguez, y con Adrián Trócoli, lo planteamos a través de un amparo colectivo, ya en marzo del 2020, bueno, porque inclusive se dieron índices diferenciados, 11,56% para las mínimas, llegando al 3,7% a las más altas. Esto fue achatando aún más la pirámide, porque eso ya se consolidó como tal, esa pérdida, y lo señalo porque hace 48 horas, después de tanto tiempo, la Cámara Federal reconoció que había una flagrante confiscación de los haberes de los jubilados y pensionados, cosa que ya venían haciendo las cámaras provinciales, bueno, y en algún día también respecto a esto la Corte dirá algo, ¿no? Ahora, vos fijate que aparte, bueno, hoy ya el nivel de achatamiento es terrible, aquellos que ganaban una jubilación y media, hoy ganan exactamente lo mismo o apenas unos pesos más que los que ganan la mínima con bonos, ¿no? Es decir, han hecho un achatamiento que, bueno, que hasta la jubilación máxima no representa realmente lo que han ganado esos trabajadores que aportaron, ¿no? No, porque sí hubo un plan sistemático a partir de esa suspensión que se corroboró con la nueva ley de movilidad, que no contiene y no aceptó tener una cláusula de garantía por inflación, y lo que hoy vemos es que en todos estos cuatro años los jubilados que superaban la mínima, que no cobraron ningún bono, fueron financiando a los jubilados de la mínima y a los que van entrando por moratoria con la depreciación de su hogar. Esto, la verdad que es macabro, porque la ley, cuando se discutió, y también lo hemos charlado con vos, que sos uno de los programas que siguen, de los pocos que siguen el tema a través de los años, la ley, en realidad, era el broche de oro, la ley de movilidad, para consolidar lo que ya era una política acordada, que es más, nosotros caseramente la llamábamos el Badaro III, porque era la misma técnica que había generado Badaro, que era achatar la pirámide hasta convertirla en una gran meseta. Bueno, esa meseta hoy ya es una llanura prácticamente, hay poca distancia entre los haberes mínimos y los haberes medios, y todos, todos están bajo la cobertura de la canasta de necesidades básicas. El año Massa, el año de gestión Massa, se cumplió, perdón por la tos, en el mes es las alergias y los personajes que nombro, que me hacen toser. Sobre todo los personajes, a vos te hacen toser nada más, a mí me agarran algún dolor en algún lugar que no quiero contar. La alergia pasa con la temporada, pero lo que hacen estos personajes, desgraciadamente, duran el tiempo, ¿no? Claro. No, y decía que en el año de gestión Massa, y bueno, salieron mediciones estos días, el poder, el haber del jubilado perdió en promedio entre 30 y 40 por ciento, según las categorías, respecto a la inflación. Claro. Vale decir, la cláusula de ajuste y de cumplimiento con los organismos multilaterales, con el fondo, concretamente, es la seguridad social, y en ese sentido se ve muy claramente. Inclusive quedó ya el haber del jubilado en números tan ridículos que, bueno, contratan a Spielberg para generar juegos de artificio para disimularlo. No lo disimulan con el jubilado que sabe lo que es, sino que son medidas que van tomando para la tribuna. Claro, claro. Y que tienen como objeto nada más el día de las elecciones. Después, Dios dirá, ¿no? Claro. En paralelo están entrando 800.000 nuevos jubilados. Es más, ANSES no toma otros trámites. Tenemos pensiones ordinarias, jubilaciones ordinarias, que no podemos sacar turnos, no pueden sacar los beneficiarios. Cuando hablo de pensiones, hablo de alguien que, por ejemplo, les falleció el cónyuge y está sin cobrar, sin percibir, porque el conteo es una pensión, una jubilación con moratoria, un voto, ¿no? Claro. Digo, hasta esta degradación llegamos. Y decía de los falsos anuncios, el día 11 de agosto, el ministro anuncia una cantidad de medidas antes de la devaluación del día 14, que ocurrió después de las elecciones, que son las mismas que fue, con distinto título, anunciando en estos días, en el domingo pasado. Que es el tema del reintegro de IVA, lo que es el llamado programa de subsidios, que es el viejo programa de PAMI, llamado ProBienestar, en su época y después de apoyo alimentario, que era el bolsón de comida, esto los jubilados lo conocen muy claramente. Bueno, y el bono, que ya todos sabemos que es una política de Estado para masa, que es el pago en negro de un extra para lo que ya no alcanza. Y vos fijate, lo ridículo de esto. Hoy las jubilaciones mínimas, el haber del jubilado en Argentina, son 87.450 pesos. Creo que serán ciento y pocos dólares, ¿no es cierto? Claro. A esto se le suma un bono, que es ese pago en negro, e insisto, no es parte del haber, porque si no sería remunerativo, es decir, entre otras cosas, se calcularía el reajuste por movilidad sobre el haber más el bono, cosa que no cubre, se calcularía para el cobro del aguinaldo, que tampoco ocurre, y se da de la forma que se quiere. Pero vos fijate, con todo esto, y te puntualizo dos medidas, que en estos días se dio muchas vueltas, el tema de reintegro por el IVA. Claro, sí. Que en agosto iba a ser 15.000 pesos, ahora es 18.800 pesos. Claro. Y 21% de devolución para todos. Iba a entrar en vigencia el lunes, y no ocurrió, no hay listas de productos, el ministro habló de los productos de la canasta básica de alimentos y limpieza. Sí. Fijate detalles. verduras, lácteos, pan, no tienen un 21% de IVA. Tienen 10 y medio. Tienen el IVA reducido. Tienen el 10 y medio y algunos no tienen el IVA también. Y otros directamente no tienen. Claro. Es más, vos podés comprar un libro en un supermercado que no tiene IVA, y teóricamente tienen que devolver el 21% de lo que no tiene IVA. Bueno, es decir, una improvisación que es parte de esto que te decía, los juegos de artificio para demostrar que lo que ahora te voy a contar. Eugenio, Eugenio, antes de que pases a contarme, ¿no lo están haciendo también un poco para ver si pueden recaudar más para que utilicen la tarjeta en algunos lugares? Ejemplo, hoy me comentaba alguien que fue a la verdurería, intentó pagar con tarjeta de débito y lo sacaron rajando. Y en muchos lados pasa eso. ¿No estarán buscando eso, que la gente también haga que haya más gente que esté pagando el IVA? Sí, yo creo que el tema de buscar la bancarización y demás, en una economía que tiene el 50% en negro, es absurdo. Claro. No, porque se intentó, otras veces se intentó. Claro, sí, sí. Sí, devolviendo a todas las tarjetas de débito y de crédito hace unos años, ¿no? Pero bueno, contame, contame. No, no, pero por eso, pero tiene que ver esto que señalabas, porque en realidad, como no tienen destino estas medidas, son simplemente efectistas, pero ahora voy a otro tema, pero concluyo con esto. Vos fijate que inclusive, aún el IVA del 21%, no podría ser restituido como IVA, solo podría ser el 17.4%, porque el resto es lo que va a financiar la seguridad social. Claro. Y es automático, es decir, no ingresa a rentas generales, sino que va directamente a las cuentas de ANSES. Bueno, en realidad es todo un gran disparate. Ahora, a esto, por otra parte y por último, respecto a IVA, para recuperar con el 21% el 18.800 pesos, ¿sabés cuánto tenés que consumir? 89.000 pesos. Claro. Más que una jubilación mínima. Efectivamente. Así que, este, es ridículo porque no poder vivir. Si consumís esto es... Claro, porque después, ¿quién paga la luz? ¿Quién paga el gas? ¿Quién paga la despensa? Exactamente. Es imposible. Por eso, el cálculo es que en realidad te podrán devolver 7, 8.000 pesos. Claro. Pero, bueno, vamos a la última, que era el bolsón de comida, llamado prestación alimentaria, un programa que existe en PAMI y que es discontinuo, que para mayores de 80 años, que cobran hasta un haber y medio mínimo, que sean beneficiarios del PAMI. Lo único que se hace es bajar la edad, para este programa, de 80, 60 años, y que el subsidio, en lugar de ser de 10.000 pesos, es de 15.000 pesos. Pero es un programa que no sabemos a cuánto contempla, porque, viste que te hablan de millones, de beneficiarios y qué sé yo. Pero, bueno, mirá, te sumo estas tres cosas. Sí. 124, que es el haber, más el bono de 37, sumarle, con buena voluntad, 10.000 pesos de recupero del IVA. Claro. Estás en 134. Sí. Y sumarle 15.000 pesos más del subsidio, que ya te digo, un poco de comida, claro, alimentaria. Estás en 150.000 pesos. ¿Sabes cuánto está la canasta, al día de hoy, 280.000 pesos? Claro, claro. Sí, es un problema, y realmente uno no ve que tampoco esté, a decir verdad, en la agenda del resto de los candidatos, ¿no? De nadie, de nadie. Es decir, parecería que con esto están todos conformes. Sí, sí, pero ¿sabés qué? Las fuerzas que se supone pueden llegar a, cualquiera de las otras dos fuerzas que pueden llegar a gobernar, el ajuste se lo está haciendo este muchacho. Claro. Porque después, aunque pongan, aunque se pusiera una fórmula mucho mejor, cosa que dudo, ya partirías de un piso muy bajo, ¿no? Que en las fórmulas, y esto yo lo, mirá, te voy a mandar un artículo del 17, cuando fue el cambio de fórmula. Sí. Nosotros planteábamos que discutir la fórmula era en vano si no se discutía la recomposición de la VER previa. Porque cuando vos tenés un haber que no cubre el 20, 30% de la canasta, si no recompones ese haber, por lo menos a valores de la canasta, la fórmula es simplemente para tratar de sostener un valor determinado. ¿Qué vas a sostener con una fórmula hoy en Argentina? ¿Los 87.000 pesos? Claro, claro. ¿Le pongas inflación o no le pongas inflación? Claro. Este, vas a perder siempre. Claro, vos fijate que ahora se cobra un 23%, los que ganan más que la mínima, y eso fue, el alimento fue la inflación de un mes y medio, de dos meses, y en realidad están recomponiendo a seis meses atrás, ¿no? Claro, porque vos fijate que hoy, en septiembre, no lográs acubrir la inflación de agosto, porque alimento fue el 16%. Claro. Y no se cubre de cuando se anunció. Exactamente, exactamente, por eso todos estos floriponios que explicaba recién, del IVA, del plan Ayudar, qué sé yo, Ayuda Alimentaria y demás, son artificios para tapar que la situación es cada vez peor, porque es más, hoy es peor que en agosto, y va a ser mucho peor en octubre, inexorablemente muchísimo peor en noviembre, porque no hay reajuste, ya fue anunciado el bono para los tres meses y el reajuste de ley para los tres meses. Claro. Entonces, salvo que vaya a haber cero de inflación en septiembre, octubre y noviembre, Cosa imposible. Claro, llega a diciembre con 30 puntos más abajo. Claro. Sí, sí. Es una licuación impresionante la que han hecho, y bueno, es lo que siempre pide el FMI, ¿no? Es así, es sin lugar a dudas, todos los candidatos a través del silencio conceden, evidentemente acompañarán la medida, y creo que, bueno, vimos hace algunas horas también como el que está contra la casta apoyaba medidas del ministro de Economía, ¿no? Es decir, en realidad es todo bastante pornográfico, todo bastante obvio en una sociedad que está obnubilada, porque ya está el desastre que no puede reaccionar y razonar sobre todo. Yo creo que, volviendo al punto de inicio, que el día del jubilado debiéramos reflexionar sobre, a ver, algunos de los candidatos yo creo están pensando en la reprivatización del sistema, y algunos otros candidatos por ahí, o algunas otras expresiones políticas estarán pensando en un modelo bismarckiano del siglo XIX, ¿no? Ambos modelos fracasaron en la Argentina. Claro. Es decir, si no pensamos, en lugar de seguir pensando en el siglo XIX o en el siglo XX, pensamos qué pasa en el mundo del siglo XXI, cuál es el mundo del trabajo en el siglo XXI, y cuál va a ser, cuál va a ser ese mundo del trabajo a partir de las nuevas tecnologías, a partir de la inteligencia artificial. En realidad, vos fijate que estamos pensando en la carreta cuando ya hoy hay otra dimensión a la cual tenemos que arribar, y no es que vamos a arribar escalonadamente, porque lo que estamos viendo hoy es que se nos está muriendo nuestra gente a la luz del día, y no reaccionamos, porque a esto que estamos hablando de lo que es el haber jubilatorio, hay que sumarle algo que es imprescindible en el análisis, que es el sistema de salud, que está totalmente desguasado, vacío de recursos humanos, vacío de instrumental, sin ingresos de materiales para cirugía, para las cuestiones más elementales, y mira, tal vez la síntesis de lo que estoy diciendo tuvo que ver con el anuncio del domingo pasado de estas medidas por parte del ministro, y al lado la titular del PAMI, Luana Volnovich, festejando, sonriendo, abrazándose, en el mismo momento que el PAMI, entre otras cosas, no está entregando pañales, no está entregando bolsas de colostomía, no hay operaciones programadas, no hay elementos de cirugía y no hay prótesis. Está muy claro, está muy claro. Bueno, creo que da para que pronto hagamos otra charla y retomemos el PAMI, porque sí, ahí también hay un problema muy serio con esta gestión. Eugenio, te agradezco mucho por la comunicación. El agradecido soy yo, un fuerte abrazo para vos, para todos los jubilados, bueno, y a seguir para adelante, y a pensar hacia el futuro. El futuro no son los muchachos que hoy administran, aunque se lo puedan autoadjudicar. El futuro es razonar con la modernidad, pero teniendo recuerdo en términos de la historia, de todo lo que ha pasado y está pasando en Argentina. Está muy claro. Un abrazo grande, Eugenio. Un abrazo. Bueno, charlábamos con Eugenio Semino, nos dejó muchas cosas para reflexionar, pero la síntesis sería que las medidas que están tomando no tienen destino, son simplemente efectistas.